Por favor, no escuchar esta grabación mientras conduce un automóvil o si está operando maquinaria pesada. Solo escuche esta grabación cuando pueda relajarse y estar en un lugar donde no la vayan a interrumpir y donde pueda ponerse lo más cómodo posible. Hola, mi nombre es Roberto Aceves y te doy la bienvenida a esta meditación para aflojar el cuerpo y dormir profundamente. Hace ya casi 30 años que comencé a practicar la meditación y a través de los años he tenido la oportunidad de practicar meditación en Japón, Tailandia, Vietnam, China y en muchos otros países. Y me he dado cuenta que al practicar la meditación y el mindfulness puedo dormir más fácilmente en cualquier lugar, ya sea en un aeropuerto ruidoso, en un avión, un tren o en cualquier lugar donde me pongas. He notado que la meditación y el mindfulness me ayudan a dormir profundamente y con mayor facilidad, al igual que dormir por más tiempo mínimo mis 8 horas. También noté que con la meditación y el mindfulness me doy cuenta de mis sueños y en ocasiones se vuelven bien intensos, al punto que también he logrado dirigir mis sueños en medio de un sueño lúcido, en los cuales también a veces he encontrado soluciones a problemas o situaciones que me estaban afectando en la vida real. En pocas palabras, he notado que al practicar la meditación y el mindfulness duermo mejor y me despierto con más energía y hasta más fresco para trabajar en mis propósitos del día a día y con mayor claridad. En fin, hay tantos beneficios físicos y mentales de la meditación y el mindfulness y todos tienen un impacto directo sobre el dormir más profundamente. El dormir es tan importante que si revisas mis meditaciones, la gran mayoría las he enfocado para dormir, ya que hay un gran porcentaje de personas en el mundo que sufren de problemas de insomnio y es por esto que considero que el aprender técnicas y ejercicios enfocados para descansar más profundamente es esencial para una vida más saludable y feliz. Es por esto que continuaré creando este tipo de contenido y compartiendo estas técnicas contigo que algunas he practicado por gran parte de mi vida y otras que voy aprendiendo a través del tiempo que te ayudarán a vivir con más energía, con más amor y con más felicidad. El dormir es un hábito como cualquier otro y es muy buena práctica para nuestra salud física y mental el hacer el hacer el hábito de dormir profundamente. Es por esto que te sugiero practicar todos los días los siguientes hábitos para dormir más profundamente y por más tiempo. Lo primero que le digo a la gente es que hay que aprender a relajar los músculos del cuerpo. Esto se puede practicar mientras estás parado, sentado o acostado. Aunque la manera más fácil que yo he aprendido para comenzar a practicar esto es acostándonos en una posición cómoda, en un lugar seguro, donde nadie te vaya a interrumpir. Por eso te voy a pedir que te acuestes en una posición cómoda en el piso o en la cama sobre tu espalda. En un lugar seguro, con tus pies y piernas estiradas y tus brazos y tus manos en una posición cómoda para ti y que cierres tus ojos. Vamos a empezar por observar la temperatura del lugar donde estás. Siente cómo se siente tu cuerpo en estos momentos. Ponte lo más cómodo o cómoda que puedas. Y ahora te voy a invitar a respirar profundo. Y al sacar el aire, deja que salga profundamente. Y continúa respirando profundo, varias veces. Inhalando. Y exhalando. Relajando tu estómago con cada respiración. Relajando los músculos de tu cara. Relajando tu quijada. Tus ojos se relajan. Y los músculos alrededor de tus ojos también se relajan. Relajándose más y más. Relajándose más y más. Relajando. Soltando cualquier tensión que tengas en tus hombros. Tus manos se relajan más y más. Aflojando los músculos de tus piernas y de tu pelvis. Aflojando todos los músculos de tu cuerpo. Aflojando todos los músculos de tu cuerpo. Liberando la tensión de todo tu cuerpo. Soltando cualquier apego o cosa que esté ahorita en tu mente. Suelta todo. Y observa si queda alguna tensión. Y simplemente suéltala. Deja que no quede nada. Solo hay un relajamiento profundo y agradable. Aflojando tu cuerpo suavemente. Deja que la gravedad haga su trabajo con tus brazos y tus piernas. Sintiendo como tus brazos y tus piernas se ponen más y más pesadas. Tu atención se libera cada vez más y más de tu pasión. Y tu cuerpo te lo agradece. Al mismo tiempo que se relaja. Más y más. Todos los músculos de tu cuerpo se relajan más y más. La gravedad hace que el peso de tu cuerpo se haga más pesado. Y esto hace que tu cuerpo se hunda cada vez más y más sobre la cama o sobre el piso. Y te das la oportunidad de aflojarte más y más. Y es un relajamiento suave y agradable. Sin esfuerzo. Y una sensación de bienestar. De soltar. De soltar. De soltar el pasado. De aflojar los músculos del cuerpo. De soltar. Y de soltar. De soltar. y relajamiento, te derrites completamente sobre la cama o sobre el piso, relajándote tan profundamente que hay menos necesidad de poner atención o de escuchar a mi voz. Se siente muy bien el aflojar los músculos del cuerpo. Y es un placer el poder soltar ese pasado, es como si te quitaran un gran peso de encima. Se siente muy bien el poder conectar contigo mismo o contigo misma, con esa paz interior. Puedes sentir la cama o el piso tocando tu cuerpo. Todo tu cuerpo se siente mucho mejor. Continúas respirando y continúa practicando el soltar ese pasado. Continúa también practicando el relajar y aflojar los músculos de tu cuerpo. Una y otra y otra vez, creando el hábito del relajamiento y el bienestar. Practicar el suavizar el cuerpo. Suavizando cualquier parte de tu cuerpo que todavía pueda tener alguna tensión física o emocional. Dejando que llegue una sensación de alivio, tranquilidad y paz interior. Soltando todo cada vez más y más. Mientras te relajas más y más. Conectándote mejor con la cama o con el piso. Dejando que la gravedad te empuje más y más a la cama. Mientras te relajas más y más. Mientras te relajas más y más. Descansa y disfruta de estos momentos de paz, tranquilidad y relajamiento. Mientras te relajas más y más. Trabajamiento. Trabajamiento. 3 4 10 11 12 12 14 16 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.